Música Se acaba de recibir una llamada, aquí hay dos embarcaciones Chicos, les siento que los que están arriba, bajen Una de ellas está haciendo fuego, están 17 personas a bordo Al parecer hay personal en el agua, procedan inmediatamente al punto cambio El día de hoy tiene una responsabilidad grandísima, que es alimentar a 200 tripulantes de Lusumacín Capitán, ¿vamos bien en tiempo o vamos atoraditos, señor? Ya a estas alturas no tendrían que estar pidiendo instrucciones, cada quien tiene que saber exactamente lo que tiene que hacer Música